Nuevamente el Benito Juárez se llenó de color y pasión, pues después de dos meses la Liga de Ascenso MX regresó a Oaxaca. Con buenas noticias, el debut era en casa y con victoria fue mucho mejor. El sábado en punto, en las 5 de la tarde, se dio el silbatazo iniciando el encuentro entre Alebrijes de Oaxaca y Cimarrones de Sonora. La afición estaba atenta al campo, pues el Cazaca número 9 era la sensación, el Venado Medina se presentaba en casa. Alebrijes parecía volar por las bandas, pues la combinación de Alberto Medina y el ecuatoriano Vinicio Angulo era letal y así llegó el gol, cuando por la banda mandó un centro que el defensa Raúl Rico empujó a las redes para el autogol. Los 2.000 aficionados que se hicieron presentes en el estadio nunca dejaron de alentar a pesar de la expulsión de Rodrigo Foley, quien se fue comenzando la segunda mitad. Ricardo Rayas modificó su planteamiento y aunque no fue muy alentador para la afición, fue eficaz y el partido culminó con victoria para el equipo oaxaqueño. Ahora Alebrijes se enfrentará a Pumas y el sábado enfrentará a Leones Negros en la jornada 2 del Ascenso MX. Con imágenes de Isaac Juárez para MBM Deportes, Jair Toledo.